Ahí volvió Hugo Excelente también Hugo recién Nos gustaría tener más tiempo para poder escucharlo, pero bueno esto es lo que tiene también estar enfrente de una pantalla todo el tiempo Hola, Shalom Cuando vos digas, Brian Listo, Tere Bueno Buenas tardes a todos Esto tiene una continuidad recién terminamos con Hugo Aramburu en una charla realmente muy interesante en donde compartimos una parte de sus producciones y ahora nos está acompañando Julio Cando, recién decía Rosana que había compartido con nosotros una de las jornadas del fuego de 1994 y vuelve en el 2020 con esta realidad que recién estábamos charlando también antes de que se iniciara este video de Facebook que nos da esta posibilidad de que estamos todos en diferentes lugares de la Argentina y en algún punto hoy nos pasó en otros países también y poder acercarnos ver la obra ver la experiencia que tienen todos los que van a participar de estas jornadas así que para nosotros por supuesto es un placer darles la bienvenida a todos los que están acá compartiendo este día y decirles que Julio fue durante más de 30 años profesor y es egresado del Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda y durante muchos años también tuvo a cargo la organización de lo que fue el famoso y lo que es el famoso simposio de todos los que hemos ido a ver las muestras en la Escuela de Avellaneda que dio lugar también a crear esa gran colección que hay de cerámica contemporánea que es un placer cuando uno ve y últimamente han reorganizado todo ese espacio y realmente es impresionante así que por supuesto que es un ceramista reconocido premiado y que ha formado parte de los lugares más importantes en relación a la cerámica por lo tanto te queremos dar la bienvenida agradecerte Julio que hayas accedido a compartir toda tu experiencia con nosotros y de lo cual nos sentimos muy orgullosos de que se pueda hacer así que bueno te van a querer escuchar a vos no a mí así que te doy paso a que a que nos cuentes un poco tu experiencia en todo lo que fue esta gestión que tuviste durante tantos años en todo el aspecto cultural que tenía que ver con el Instituto así que gracias Julio bueno no gracias a vos muchísimas gracias gracias por la presentación buenas tardes a todos gracias por invitarme para mí es un placer estar compartiendo este momento con ustedes y bueno paso a contarles un poquito en el año 90 91 la ceramista Marta Rottenberg participó de un seminario de cerámica en Chiclos Hungría cuando ella vuelve transmite su experiencia tiene una reunión con Emilio Villafani el rector de la escuela con Guillermo Mañé también y Eduardo Garavaglia a instancias de ellos nos proponen que la escuela organice el primer simposio de cerámica nosotros en la escuela en el año 91 yo tomo la suplencia del cargo de extensión cultural donde entre otras cosas bueno teníamos que organizar el primer simposio en el año 92 comenzamos a gestar la posibilidad de armar el simposio que se realizó en el año 1993 del si mal no recuerdo fue del 31 de mayo al 5 de junio ¿no? nosotros hacía muy poquito hacía pocos años que nos habíamos mudado de casa de cultura al galpón a lo que era un viejo estacionamiento de autos que con los años lo fuimos adecuando ese galpón inmenso en poder subdividir las aulas con estanterías de madera al principio eran con cajones de manzana las estanterías después fueron con estanterías abiertas y ahí empezamos a gestar nuestra escuela en ese gran espacio que es donde hoy día sigue funcionando ¿no? volviendo a los simposios manteníamos algunas reuniones previas con algunos ceramistas de los quienes iban a participar recuerdo habernos encontrado en una reunión que vinieron juntos Mabel Weissman Alejandro Ríos y cuando Mabel nos empieza a pasar el listado de materiales que ella iba a necesitar para realizar su obra Mabel trabajaba todo con pastas coloreadas y bueno nos empieza a decir me empieza a decir la cantidad de óxidos de pigmentos que ella iba a necesitar no sé qué cara habré puesto creo que de susto y me dijo no, no quedate tranquilo que esos materiales traer yo entonces bueno solicitamos después donaciones a proveedores de la escuela para poder realizar este primer simposio y lo que no pudimos conseguir por medio de donaciones obviamente nuestra cooperadora lo pudo enfrentar convocamos a participar en ese primer simposio a Mariana Vélez a Marisa Alonso a Héctor Alves perdón se silenció el audio de Julio silenciaste el audio Julio a la izquierda no toqué nada no sé por dónde no, no, no perdón perdón fui yo que quiero silenciar los que están abiertos porque hace un acople así que les pido por favor para no tener que hacerlo individualmente silencien los micrófonos todos disculpá Julio que te silenciamos también en la pasada no, tranquilo no te preocupes no pasa nada bueno, retomá con los que habían participado en el primer encuentro que empezaste a nombrar Héctor Alves muchísimas gracias Mariana Vélez Marisa Alonso Héctor Alves Pedro Babenco Jorge Vangueses Miguel Ángel Bonino Carlota Cairo Carlota Cairo Teodolina García Cabo Marta Farías Graciela González Jorge Huaps Mauricio London Serafín López Fabián Guillermo Mañé Graciela Olio Carlota Petrolini Alejandro Ríos Marta Rottenberg Julio Velázquez Ronda Vilma Villaverde y Mabel Weissmann ¿sí? cada uno de ellos realizó su trabajo a la vista del público durante esos días compartiendo sus saberes con todas las personas presentes alumnos, profesores colegas público en general y simplemente esta actividad de talleres en la planta alta de la escuela realizábamos charlas debates conferencias en esa época lo único que pudimos hacer fue un afiche con el nombre de todos los participantes el cual fue distribuido por todas las escuelas y locales para poderle dar difusión al simposio ¿no? y las piezas que ellos han realizado una vez que estaban terminadas empezaron a formar parte del patrimonio de nuestra escuela nuestras primeras piezas de artistas que tuvo la escuela así que si querés podemos empezar a ver algunas fotitos de esa época de los distintos ceramistas que han participado vamos a pasar esa es Mariana Vélez una ceramista de la zona norte de Buenos Aires quien durante muchísimos años tuvo un puesto donde vendía su cerámica su producción una cerámica exquisita en el en el barrio de San Telmo en la feria de antigüedad estos días domingo pasamos a otra Marisa Alonso una ceramista de la zona oeste de Buenos Aires que realizaba esas naturalezas muertas de tamaño la siguiente ahí la podés ver Julio no cambia podemos podés ir pasando una por una tocándolas o sea la número cuatro a ver ahora lo vuelvo lo vuelvo a abrir porque se trabó sí me parece pero bueno ahí va ahí está Pedro Valenco de Misiones que realizaba la freería y obviamente después la paleteaba la golpeaba y seguía modelando la que viene Miguel Ángel la que pasamos antes ella es Carlota Cairo él es Miguel Ángel Bonino de Santa Fe que también trabajaba pastas coloreadas ahora vamos a Carlota Cairo una gran decoradora siempre trabajando con pinceles tenemos varios platos de Carlota en la escuela la siguiente de Dolina García Cabo también con pastas coloreadas y después esa obra adentro tenía unos tubos con extrusora Jorge Waps el querido Jorge Waps otra Mauricio London Mauricio London había venido de Israel para participar del simposio otra ahí están viendo ya pasé ah esperen me está marcando que está con la conexión inestable bueno pero igual van pasando él es Serafín López Fabián un ceramista de Perú tremendo ceramista trabajando todas piezas por paleteo y ensamblándolas bueno lo conocen a Guillermo Boñé haciendo alfarería Graciela Graciela Olio trabajando en un mural también que usaba recortes azulejos partidos cartón corrugado bueno hilos y demás es una obra un mural de cierto tamaño que también está en la entrada de la escuela Carlota Petrolini que ahí armaba una instalación donde en cada bolsa había parte de arcillas con otras cosas que eran como unos pollos una instalación que había montado Marta Rottenberg trabajando también con Hueco Directo Julio Velázquez Ronda que había venido de Cuba para trabajar en el simposio Vilma Villaverde con su obra de sanitarios y Mabel Weissman con pastas coloreadas muy bien hasta ahí por ahora en esos días o sea los pocos días que terminó el simposio Marta Rottenberg escribía una visión de lo vivido del primer simposio que saqué pequeños extractos donde dice que este primer simposio tiene lugar en un contexto que se va caracterizando por ¿Hola? Es lo que está en el caso Sí ¿Sigo? Bueno el planteo era que se va caracterizando por reiteradas convocatorias tipo encuentros jornadas participativas donde la producción estética siempre está vinculada con la comunidad los premios comparten el mismo lugar con los signotos los públicamente conocidos se encuentran con los que estaban en la soledad de los talleres los del exterior se juntan con los que cada domingo se sienten Julio se está cortando así como intercalando palabras fijate si tenés algún problema con el audio no tengo el audio perfecto y tengo buena señal yo escucho bien yo escucho bien yo escucho bien ¿te escuchás bien? puede ser la tuya porque Julio se lo está escuchando bien yo también lo escucho bien por ahí es eso de la conexión que tenías problemas Juan Ro hola Ro no te había visto bueno y otra cosa como puntual que Marta comentaba es que fueron momentos donde se compartieron los procesos y obviamente la transformación de la materia ¿no? los simposios tomaron una dinámica de bienal los realizábamos cada dos años y después pasaron los años y seguimos haciendo el segundo el tercero invitando gente amigos nos fueron presentando o diciéndonos que podíamos invitar y participar a tal ceramista a tal otro gente que por ahí tenía la posibilidad económica de poder venir a a Buenos Aires a Argentina esto siempre fue hecho a pulmón es muy difícil y por eso siempre valoramos muchísimo la participación de todos los ceramistas porque durante esa semana de trabajo éramos conscientes de que cada uno de los que venía tenía que dejar su lugar de origen su trabajo durante una semana o diez días y se tenían que autofinanciar absolutamente todo de nuestra escuela nunca tuvo la posibilidad de poder financiar pasajes estadía viáticos sí siempre gracias a la al gran aporte de nuestra comunidad educativa y de los amigos de la escuela se ofrecía por ahí hospedaje en las casas de familias en las casas de colegas en casas de alumnos en la escuela funcionaba un bufet que lo manejaban los alumnos que forman parte de la cooperadora y bueno obviamente para ellos era todo servirlos atenderlos cuidarlos mimarlos pero el valor fundamental es que ellos pusieron mucho de su esfuerzo no solo del económico sino también de que venían a trabajar en forma gratuita donde nos dejaban su obra para la escuela lo cual tiene un mérito enorme pasaron los años llegamos al séptimo simposio y ahí en el séptimo simposio realizamos paralelamente al mismo una gran muestra de cerámica en el Palais de Glass en salas nacionales que fue poder mostrar la obra de seis simposios anteriores donde toda esa obra de todos los ceramistas que han participado se pudo lucir por primera vez en la sala que tiene el mayor prestigio en Buenos Aires que es el Palais de Glass donde ese día de la inauguración recuerdo que los ceramistas habíamos invadido el Palais de Glass estaba lleno de gente los organizadores del Palais en un momento tuvieron que frenar el aluvión de personas que llegaban a ver la muestra había que esperar afuera esperar que se desagotara el primer piso un poco para que la gente pueda seguir ingresando o sea fue como una convocatoria enorme que tuvimos los ceramistas en un lugar tan prestigioso como es el Palais de Glass si quieren ahí podemos ver algunas imágenes del catálogo donde hay un resumen de algunas de las obras que pudimos mostrar creo creo Julio que Rod tuvo problemas ¿no? tuvo problemas de conexión si te parece y si vos tenés las imágenes te puedo nombrar hospedador a vos porque no está en la reunión Rosana el tema es que bueno intentamos cómo ahí me van a tener que ayudar porque no sé cómo se hace bueno para tenés abierto el PowerPoint vos o las imágenes ahí en tu compu no pero ya lo abro dame un segundo anda abriendo eso estos son los imponderables de las conexiones y de la tecnología siempre pasa esto no se puede prever por más organización que Hugo no se excede ¿no? bien ahí yo ya encontré y ya estoy con las imágenes en el PowerPoint muy bien minimizalo eso ¿sí? sí lo tengo minimizado buenísimo vamos a ponerte hospedador a vos ahí te va a aparecer que sos el nuevo hospedador de la reunión bien abajo en la solapa de abajo del zoom te da la posibilidad de compartir pantalla ¿clickeás ahí? sí ¿clickeaste sobre compartir pantalla? sí pero me apareces vos con un cuadrante arriba para el cancelo comparto pero aparece vos con un cartel por encima no sé qué sería eso a ver sí porque se duplica se duplica la pantalla ahí entonces me puede clickear pero ticleá la imagen y hacerla abrir abrila porque para que se vea después del zoom tenés que después volver a tocar ahí compartir abrindo una de las fotos sí ay ahora se congela Martín ahí tengo una de las fotos yo la puedo ver bien ahora sí ahora tocala coticleala ya la toqué no te da no te da la opción de compartir un cartelito azul a la derecha no lo tengo comparulado al compartir lo tendrá habilitado Brian sí es anfitrión es anfitrión ya automáticamente se me hace una cosa sí pero a Julio volvé vos nos estás viendo a todos en los cuadraditos fíjate tocá compartir la parte verde de la flechita sí ahí no te aparece te tiene que aparecer una ventana Julio ahí una ventana que me aparece una ventana que te da opciones de distintas cosas que tenés abiertas claro sí sale en realidad me salís salís vos y me sale tu pantalla completa pantalla de la app pantalla de chrome eso es tuyo y después abajo tengo cancelar y el en el mío y el compartir lo tengo grisado como que no me lo permite bueno si alguno de los tendrá que están escuchando sabe eso no entiendo cómo sería eso ah tiene acá perdón Julio acá dice de Víctor que tiene que abrir antes el powerpoint el powerpoint lo tengo abierto lo tengo minimizado abajo entonces poner compartir y cliquear arriba del powerpoint y arriba te va a desplegar toda una una tabla de herramientas que te dice compartir desde la primera imagen o en la segunda a ver si te permite ahí vamos a intentar a ver ahí ahí va ahí va ahí está ahí lo logramos ahí está bueno ahora clicá sobre la imagen picó la imagen pero queda ahí sí sobre sobre la barra izquierda sobre todo el desplegado izquierdo que tenés de slides ahí a la izquierda si clicás ahí arriba no te no cambia sí a ver sí 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 ahí voy cambiando ahí está lo que pasa es que tiene como un delay y a nosotros nos llega más tarde pero va cambiando ok ahí está buenísimo ahí está ahí está correcto Gracias. ¿Está hablando? No, no, no estoy hablando, simplemente les estoy mostrando el catálogo del Palais de Glass, así como un vistazo, para que puedan ver las distintas obras de Serán que no hemos visto, porque lo único que hicimos fue mostrar al principio algunas de las imágenes del primer simposio, y bueno, obviamente se iba a ser muy extenso si mostrábamos las imágenes de todos los ceramistas de todos los simposios, entonces lo que hicimos fue hablar un poquito del primero, hablamos un poquito de este que lo que tenía como colorario era esta cuestión de la gran exposición de cerámicas dentro del Palais de Glass, y después lo que vamos a ver son las imágenes del último simposio que se realizó en el 2018, el último simposio donde yo formé parte, después me jubilé. Pero bueno, como verán, la cantidad de obra es impresionante. No, la mayoría de la obra ya está emplazada dentro de la escuela. No veo las imágenes, porque, o sea, no las veo a ustedes. No, no, sí. Si vos compartís, Julio, te quedan nada más que cuatro imágenes a la derecha, y no ves nada más que la imagen que vos estás compartiendo. Por eso siempre lo hacemos que otros... Ya desqué de compartir y ahora volví de nuevo a iniciar el video. Ahí se me ve, ¿no? Te vemos, te vemos. Bueno, yo no me veo, no pasa nada. No, vos no te vas a ver. No pasa nada. Cuando la obra volvió a la escuela... Y tocás arriba, te ves, hay un cartelito, arriba en la parte superior derecha, tocá ahí, por ahí nos volvés a ver. Dice vista del hablante. No, pero no importa, no es necesario que yo me vea, no pasa nada. Yo los veo a ustedes, si ustedes me ven, está todo bien. Está bien. Bueno, cuando la obra después de esta gran exposición volvió a la escuela, o sea, que la volvimos a embalar y demás, llega a la escuela y la dejamos embalada casi toda, porque la teníamos limpia. Y ahora tenemos que comentar también que durante todos estos años la obra, una vez que terminaban los simposios, una vez que esa obra se terminaba, iba a las estanterías a la parte alta para que no ocupara el espacio de los estantes para los alumnos. Y en realidad era una obra que estaba ahí como archivada, donde no se podía disfrutar, no se podía observar con claridad, siempre estaba con tierra, o sea, en una escuela de cerámica el polvo volatiliza todo el tiempo. Y ahí fue cuando se nos ocurrió empezar a armar las primeras paredes, estas paredes nicho, donde iban a estar ensambladas las obras. Armamos el primer panel en la entrada de la escuela, ni bien pasábamos el portón, y bueno, y ahí se empezó a ver, a visualizar la obra con mayor claridad, con una cuestión de darle el prestigio que merece, donde tenían su espacialidad, su iluminación. Y a partir de ahí, poco a poco, año a año, fuimos transformando toda la escuela en paredes nicho, ya las estanterías de madera, que antes se podían ver, que eran lo que dividían las aulas, dejaron de ser tales para hacer estas paredes, donde estaba toda la exhibición de obra, y por el lado de adentro estaban los estantes para los alumnos y para cada taller. Lentamente, fuimos transformando nuestra escuela en un museo de escuela, que es lo que hoy se puede ver cuando uno la visita, ¿no? Bueno, en el año 2018 realizamos el décimo tercer simposio, y ahí me tengo que volver a meter a las imágenes. A ver, ¿cómo era esto? Ya entré, Julio, si querés, porque operé el internet. Bueno, ahí se ve la imagen del décimo tercer simposio, ¿o no? No. Lo tenés que... Bueno, bueno. No, Julio, volví a hacerlo porque no estabas como anfitrión. Ahí te volví a poner al anfitrión y compartílo. Está bien. A ver. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, ahí se ve. Bien. Esto fue el último simposio del 2018. Y digo último simposio porque íbamos a tener simposio este año, pero lamentablemente la pandemia lo impidió. No, 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 no. El homenajeado de este último simposio fue el maestro Jorge Basile, profesor querido de nuestra escuela, de Bulnes. Y bueno, participaron Andrea Lallana de Chile, Carlos Obando de Mendoza, Yayo Icianone de acá de Cava, Viajoy Chirayur de la India, Elizabeth Clemente, Emilio Villafañe, que ya se había jubilado de la escuela, entonces ahí lo invitamos a que forme parte de este simposio. Siempre había estado del otro lado en la organización con todo el equipo para poder realizarlos. Estar el buen amor de Mar del Plata, Graciela San Román, Les muestro esto, en vez de mostrar las fotos de ellos trabajando, porque fue la primera vez en el décimo tercer simposio que pudimos armar un catálogo, como correspondía, donde cada participante tenía una página, ¿no? que, si ustedes recuerdan, cuando comentaba el primer simposio, que lo único que habíamos podido hacer fue un afiche solo con la nómina de los participantes, estaban los nombres nada más, no había imagen, la tecnología, los años, la posibilidad de ir aprendiendo de simposio a tres simposio, que nos fue dando la posibilidad de cada vez meternos más en poder trabajar un poco más en lo que tenía que ver con la gráfica y con poder mostrar lo que fue el trabajo de cada uno de ellos. Gracias. 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 Una foto del equipo de la escuela y todos los participantes de este simposio. Y por último vamos a ver algunas imágenes de cómo se exhiben las obras de cerámica de la colección de cerámica contemporánea que tiene el Instituto Municipal de Avellaneda, que desde hace unos años echaba el nombre del creador, el gestor de esta gran escuela que es Emilio Villafaña. Julio, ¿cómo se fueron armando para poder traer tantos participantes de afuera, del exterior? ¿Cómo se gestionó todo eso durante estos años? Mirá, eso se pudo hacer gracias a la buena voluntad de los participantes. ¿Hola, hola? Sí, hola. Sí, se te escucha. Hola, hola, sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, se ve, bien. Se pudo hacer gracias a la buena voluntad de cada uno de los participantes. Nosotros circulábamos invitaciones y, bueno, ellos aceptaban, pero con lo que comentaba antes, o sea, cada uno de los participantes se tenía que financiar su traslado a Buenos Aires y su estadía. En algunos casos, casi en la mayoría, pudimos lograr de que alumnos de la escuela, a colegas, nosotros mismos, hospedábamos a los que venían en nuestras casas, como para que por lo menos evitarles el gasto de hotelería y demás. Bien, gracias. ¿Y la escuela está preparada para tener, para albergar mayor cantidad de obras? O sea, ¿pensaron los espacios también? Sí, la escuela, la escuela, el último, yo dejé la escuela en el año, a mitad de año, en el año 2018. Terminó este simposio, estuve unos meses más y después me jubilé, pero ahí había sufrido la escuela otra remodelación, otra readecuación, donde el municipio de Avellaneda hizo una nueva inversión en el Instituto Municipal de Avellaneda de Emilio Villafañe, donde ya dejó cantidad de nichos en otras paredes, donde estaba la rampa, esa rampa se sacó, ahora hay una escalinata, con más nichos y demás, todavía hay espacio para seguir albergando más obras, por ahí para dos o tres simposios más. Después no sé si vamos a tener que construir un piso más encima. Bien, porque es genial, la verdad que es un museo impresionante, contemporáneo y de artistas, de muchos artistas. No te escucho bien, ¿muchos artistas? Muchos artistas que conocemos, digo, que están cerca nuestro. Sí, sí, lo interesante de los simposios y lo interesante de este criterio que siempre tuvo la escuela desde el primero al último que se desarrolló hasta ahora es poder mantener esto de todo el abanico cerámico, de la gente que por ahí tiene como nombre, que es famosa, que es reconocida, que son grandes premios, que es gente que figura, diríamos, en la primera línea, paralelamente con el ceramista que por ahí vive en el medio de la montaña, que no es conocido, que no... Y sin embargo siempre pudimos poder invitar y poder compartir y poder ver todo ese gran abanico que es la cerámica en todos sus aspectos, desde el pequeño trabajo hasta el artista por ahí de nombre o por ahí de gran trayectoria. Bien, acá Julio preguntan que cuentes un poco cómo funciona la participación de los alumnos en estos eventos. Sumamente activamente, sin los alumnos, o sea, sin toda la comunidad educativa no hubiera sido posible la realización de ninguno de estos simposios. Desde el primer simposio, para poder llevarlo a cabo, contamos con la participación total de los alumnos, de los profesores, de los ayudantes técnicos, de cátedra, de los directivos, y de amigos y colegas de la escuela, ¿no? O sea, un montón de gente que por ahí no estaba vinculada con la escuela directamente porque no trabajaba, no estudiaba en la escuela, sí nos daba una mano enorme en hospedar gente, en invitar gente, en acompañar, en ayudar. Los alumnos, por ejemplo, llevaban adelante el tema del buffet, que era una fuente de ingreso importante para poder financiar los gastos que por ahí tenía cada uno de los simposios, y todo el mundo lo hacía de una manera solidaria y participativa. Por lo cual, siempre el trabajo de la escuela, no solo para los simposios, sino para la mayoría de las actividades, siempre está con este valor agregado que nos caracterizó durante tantos años, la cuestión de lo participativo y lo, ¿cómo poder decirlo? Lo solidario, ¿no? Siempre la suma de cada granito de arena para que esa escuela sea lo que es hoy, la escuela de cerámica de Avellaneda. Es imposible, ¿no? Yo mirando y habiendo la vista, por supuesto, presencialmente, esto que vos dijiste a mí me impactó, cuando volvía la muestra, la envolvían en papeles de diario, se guardaban en la altura, como para dejarle libre el lugar a los alumnos, y pasar de eso a toda esta estructura, porque los que fuimos viendo así la evolución, uno realmente se da cuenta de cómo ponen en valor cada una de estas piezas, ¿no? Y a su vez, el orgullo que siente cada uno de los ceramistas cuando son invitados a estos simposios, y forman parte de los simposios, es como un hito dentro de su carrera, diríamos. Eso lo da también el prestigio que tiene esa escuela. Y realmente se ve, se ve en todo, cuando uno transita toda la escuela. Sí, pero eso creo que eso... Claro, eso creo que con los años fue sumamente valorado, pero porque tiene que ver con ese amor, ese respeto que siempre tuvo el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda para con el que hacer cerámico. Siempre fuimos como muy cuidadosos y siempre tratamos de enaltecer a la cerámica, de ponerla en su máximo esplendor. Y al principio era muy difícil, hubo ceramistas que los hemos invitado simposio tras simposio, hablando desde los primeros, y por ahí siempre por una cosa o por otra no podían venir. O sea, siempre nos decían que no. Y después, con los años, los ceramistas ellos mismos venían y nos pedían ser invitados. O sea, con el tiempo es lo que vos decías, o sea, la escuela empezó a tomar ese prestigio y los simposios empezaron a tomar ese gran prestigio de que, bueno, formar parte de un simposio es como una manera de premio, ¿no? Es estar dentro de los simposios de cerámica que organiza esta escuela. Sí, también es muy estimulante para los chicos, nosotros que hemos ido a visitarlas en varias oportunidades, venís con ganas de hacer de todo, porque como ves a la artista ceramista trabajar, es como más directo el contacto. Entonces, es un aprendizaje muy importante para los alumnos también, los alumnos y profesores, todos, siempre aprendemos cosas nuevas. Sí, claro, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo que a cada uno de ustedes que ha participado y ha venido. O sea, nosotros siendo los dueños de casa que reorganizábamos la escuela, la adecuábamos para que puedan trabajar todos los ceramistas en cada simposio, terminaba el simposio el día sábado y el día lunes y el día lunes éramos muchos los que estábamos un rato más temprano para empezar a reacomodar toda esa cosa, porque estaban esas ganas, esa necesidad de ponernos a trabajar con ese entusiasmo y ese empuje que te da esa semana de haber transitado del simposio, ¿no? Yo quería comentar, porque, bueno, debía haber gente muy joven que a lo mejor no conoció la... Hola, Ana María. ¿Cómo estás, Julio? No quería robarte tiempo. No, digo, aquí hay gente joven que no conoció la escuela cuando recién se iniciaba, cuando estaba en Casa de Cultura, y yo lo que siempre comento es que pasó de todo en el país desde que la escuela se inició y la escuela siempre siguió adelante. Hubo crisis, cambiaron los gobiernos, pasó de todo, pero la escuela siempre fue creciendo, siempre está como en una efervescencia y la verdad que eso es una cosa para aplaudir, porque creo que recién este año, y bueno, por una razón ajena completamente a nosotros, está parado el tema, pero realmente es muy, muy rescatable, porque es de las pocas instituciones que la curva fue siempre ascendente, ahora que se habla tanto de curvas y de picos, no sé cuándo llegaremos al pico de la escuela, pero es ascendente siempre. La verdad que es algo que hay que rescatarlo y hacerlo rotar y luchar para que siga así, ¿no? Nada más. Muchas gracias. La escuela tiene una dinámica que siempre la tuvo, que estamos acostumbrados a trabajar en grupo, estamos acostumbrados a poner el lomo más allá del cargo que ocupás, de las horas que nos pagan. Entonces, eso lo que hace es enriquecer esa estructura interna que tiene la escuela, la que independientemente, como bien vos decías, del gobierno de turno, independientemente de las problemáticas que pueda haber en el afuera, es como una gran isla donde siempre se va a seguir empujando y siempre se va a seguir yendo para adelante. O sea, está ya en la naturaleza de esa institución, independientemente de las personas, ¿no? O sea, las personas pasan, pasaron cantidad de personas, seguiremos pasando cantidad y van a venir otros, pero esa escuela tiene esa dinámica, tiene ese ritmo, ese ímpetu donde siempre se va a seguir adelante, siempre se va a seguir apuntalando y siempre se va a seguir sosteniendo y construyendo. Es como la gran enseñanza que nos dio la escuela. O sea, yo empecé en la escuela cuando tenía 15 años, 16, era un niño. Desde que conocí la escuela, nunca más me fui hasta el día que me jubilé. Pero bueno, nada, yo creo que la escuela va a seguir adelante por muchos años. Nos hicimos viendo la evolución y el desarrollo de proyectos que hay, ¿no? Hay un proyecto que va creciendo cuando uno ve que va creciendo con una obra de pie sobreemplazada. Es realmente increíble. Lo que veíamos recién en la charla de Hugo que estaban los bocetes, después cómo se llegó a plasmar eso. Entonces, este proyecto me siento y que ahora es algo increíble como todo ser un estudio. Te escucho un poquito bajo, Lore. Espero que hayan escuchado. Bueno, recién Karina comentaba que... Nosotros, claro. Eso quería decir. Sí, decílo. Hay muchos seramistas conectados que han estado en el simposio. Pero bueno, nosotros tenemos desde la Escuela de Arte Sul Solar el orgullo de decir que cinco de nuestros profesores han estado en los simposios, como son Guille Mañé, Lorena Cámara, Susana Bota, Nora del Barco y Rosángela Mansiones en el último también. Así que, bueno, todo un orgullo que nuestros profesores sean parte de este simposio y que su obra también esté ahí. Y además, sí, como dicen ahí, la cantidad de viajes que hemos hecho con los alumnos siempre, creo que año tras año, no recuerdo desde cuándo, se organizaba en mayo siempre ese viaje infaltable. Así que, bueno, eso también ha sido muy enriquecedor para nosotros. Y seguramente va a seguir habiendo más profesores de esa escuela que sigan formando parte de los simposios que van a seguir viniendo. Yo me imagino, no hablé con las autoridades de la escuela, pero bueno, este simposio que fue lamentablemente interrumpido como tantas cosas por la pandemia mundial, probablemente se retome o esté programado para el año que viene. No lo sé. Ojalá que sí. Julio, acá hay chicos que son nuevos y que no han todavía podido visitar tu escuela. Comentarles un poco cómo, qué duración tiene el simposio, más o menos la fecha en que se hace, los días que se presenta la escuela. La dinámica de los simposios siempre fue una semana, se trabaja de lunes a sábado, el horario de la actividad es de lunes a viernes de 17 horas a 22, son 5 horas por día donde uno va a ver todo el proceso desde el inicio de la obra, o sea, desde la idea que trae cada uno de los participantes, cómo empieza a realizarla hasta el momento que la culmina. Paralelamente a esto hay charlas, debates, conferencias, se puede transitar, recorrer, visitar toda la escuela con lo que hablábamos recién, la escuela que se transformó en un museo-escuela donde tiene más de 200 obras expuestas de los simposios y hay más de 50 obras del Salón Municipal de Cerámica que otorga premios a adquisición y los premios a adquisición también los tenemos en exhibición dentro de la escuela. El día sábado es el día del cierre, el día como de conclusiones donde generalmente se hace una especie de asamblea final donde se evalúa la semana de trabajo y bueno, y es la entrega de certificados, los agradecimientos, los abrazos, las despedidas y es esa semana, es una semana que siempre se realiza en el mes de mayo y al principio lo hacíamos a fines de mayo y primera semana de junio. Después nos dimos cuenta que era una época donde en Buenos Aires el tiempo no nos ayudaba mucho, hacía demasiado frío, mucha gente se enfermaba, mucha gente le era muy difícil venir, entonces lo pasamos a la primera semana de mayo. Generalmente es la primera semana de mayo, tiene carácter de bienal, se hace cada dos años, este año se interrumpió, por eso habría que averiguar y ver si se va a realizar el que iba a ser ahora el año que viene o saltamos y volvemos en el 2022, eso no lo sé, habría que averiguarlo, pero bueno, imagino que toda esa información debe estar en la página de la escuela o en los sitios que está teniendo la escuela por Instagram, por Facebook, la verdad es que es información que todavía no tenemos porque tiene que ver con la situación sanitaria y viviendo el día a día Hola Fernanda, Fernanda es la rectora de la escuela de cerámica de Avellaneda de Emilio Villafaña, así que ella va a tener más información que la que yo les pudo estar pasando. Sí, pero en ese sentido estamos todos y todas con la misma información, lamentablemente, esperando a ver qué se puede hacer y realmente estamos viendo el día a día y bueno, por las características del simposio lo que queríamos es que siga teniendo la misma impronta de todos los artistas trabajando, de poder verlos presencialmente, así que sabremos a principios del año que viene veremos qué panorama tenemos con respecto a la situación sanitaria, más que nada, la verdad que teníamos todo súper organizado para este año y bueno, empezamos a ver primero eran 15 días que se iba a suspender todo y bueno, después sabemos todo lo que pasó, tendremos que esperar y ver cuándo podemos volver a hacerlo, pero sí está, esto es algo que ya está instalado y que todos y todas esperamos, así que bueno, se va a volver a hacer cuando se pueda. Sí, yo les quería decir, sabiendo que está Fernanda, recién Vilma decía, los simposios de Avellaneda son esperados por todas las escuelas de arte del país para ir a Buenos Aires, recorrerla y a su vez ir a otras muestras que podían estar en ese momento y yo pensaba también esos viajes son motivadores porque cuando volvían todos querían ver si podían organizar hasta los talleres como se veían también en la escuela de Avellaneda venían con todo un ímpetu y por supuesto no tenemos las mismas comodidades pero ver cómo organizar las cosas para que funcionaran de la misma manera inclusive hace unos años también se hicieron vitrinas en un sector de nuestra escuela como para poder exponer también algunas obras de muchos ceramistas que han pasado por la escuela durante tantos años y que quedaron ahí expuestas Rosana Guardia que fue directora de la escuela durante muchos años en la gestión de ella se hizo esto yo fui su vice directora durante muchos años así que bueno quería comentarles esto que también sirve como estímulo y motivación para todos los que lo van a ver de cómo están organizados de cómo trabajan así comunitariamente yo creo que no se podría hacer nada de lo que se organiza si no es que todo el mundo está trabajando en equipo es muy difícil si no es mucho trabajo es como cualquier o jornadas o actividades que se arman en las escuelas pero más de esta envergadura también así que no les quería comentar eso que es ha sido muy es siempre muy motivante ir a ver la escuela de Avellaneda y que continúe siendo así bueno acá como decía Martín hay muchos alumnos de nuestra carrera de nuestra carrera de cerámica por lo tanto está bueno decirlo ya van a poder ir a verlo será de otra manera a lo mejor no podemos estar todos vieron que cuando hay mucha gente ahí se convivía con todos los talleres y mirando a todos los artistas bueno se verá de otra manera pero seguramente se harán yo quería decir Julio que ir al simposio para mí es una fiesta realmente es un ambiente de fiesta en todos los sentidos por la escuela en sí por la unión que hay por todo lo que nos ofrecen por todo lo que uno aprende es extraordinario así que bueno seguiremos yendo si seguiremos haciendo y seguiremos yendo pero bueno muchas gracias siempre además la escuela que siempre nos convocó que siempre nos organizó los centros ¿no? la verdad que esta primera charla de julio es parte de algunas charlas cuatro relacionadas con el compartir los fuegos compartir que tenemos en Argentina los ceramistas y esta escuela así como como se ve el desarrollo del simposio que fue como un boceto de la primera reunión hasta ahora con esta así es también convocante para organizarse en diferentes sentidas con los periodistas ¿no? por eso agradecemos tanto a esa institución que nos que nos inspira y que nos convoca como decía Lore como decía Lore recién también vamos a compartir como es ¿alguno más me quedó? no se te escucha Ro se te corta se ve que tengo muchos problemas no se escucha si apagás las cámaras Ro probá apagando la cámara si se escucha mejor ¿se escucha? a ver probá hablá estoy hablando no no se escucha no Ro no se escucha nada no no se escucha Ro Beatriz cabezas hola hola ¿cómo estás? ¿cómo están todos qué placer bueno acá estamos del otro lado del charco y bueno muy bien muy bien recordando esa experiencia tan importante que es participar de los simposios ¿no? yo fui la que introdujo el tema de los alumnos de cómo participan los alumnos porque me impresionó siempre la forma en que los alumnos se apropiaban de toda la la tensión como cuando a uno le tocaba ir a trabajar que a mí me tocó por suerte en el segundo simposio y a cada rato venían a preguntarte si precisabas algo y te animaban y te facilitaban todo y eso me pareció tan hermoso y nos hacían comer y tomar y nos tenían así como muy atendidos siempre y después las otras veces que fui como público siempre ellos haciendo finanzas con sus alfajores y con sus empanadas y eso a mí me pareció maravilloso maravilloso que se conjugara la organización de un evento como ese con la participación tan amorosa de los alumnos no sé si se escucha si se escucha se escucha Beatriz ah bueno a partir de este encuentro de Beatriz que fue a trabajar a la escuela de Llanera en un intercambio después surgieron también los ENACER los encuentros nacionales que nosotros tenemos una charla sobre ese tipo de encuentros o sea todo está vinculado es como una red que funciona entre los serapientes ¿se escucha? ¿mi audio? bajito un poco más Lore más o menos entre cortados se escucha yo ¿estás ahí? yo quería escuchar tenés una interferencia me parece hola Rosángela hola Julio quería ¿cómo estás? muy bien quería escuchaba hablar de tantos años de trabajo y pensaba en qué orgullo ¿no? que debes sentir de haber sido parte junto con todo el equipo y con toda la institución como vos bien nombrabas ¿no? pero de haber sido parte de este crecimiento de este desarrollo de este proyecto tan sólido que no solo logró sostenerse en el tiempo sino como marcaba Ana María en ascenso permanente ¿no? qué satisfacción debes sentir hoy verlo en perspectiva porque mientras uno pone el cuerpo por ahí no lo dimensiona pero hoy después de un par de años de jubilado debes tener otra perspectiva ¿no? Sí, sí totalmente totalmente o sea nada la escuela siempre lo he dicho fue mi hogar fue mi casa durante tantísimos años y hoy día a la distancia nada sigo viendo lo lo he hecho y nada y es sumamente emocionante y valioso para para todos nosotros ¿no? Claro que sí sí sí, por eso quiero volver a felicitarte y agradecerte porque realmente como han ido citando la escuela y los simposios han sido y son y serán referentes no solo a nivel nacional a nivel internacional también son un hito yo perdón te lo agradezco un montón pero esto es extensivo y tiene que ser abarcado para toda la comunidad educativa del instituto municipal de Avellaneda porque por ahí uno tanto Emilio Villafañe como yo pudimos ser la cara visible de la escuela de los simposios pero atrás la cantidad enorme de gente que está trabajando para que todo salga como debe salir con todos los cuidados con todo esta cosa del mimo de la caricia de lo que contaba Beatriz de que los alumnos están todo el tiempo pendientes eso es enorme las gracias es al instituto municipal de cerámica Emilio Villafañe sí absolutamente porque incluso yendo nosotros desde la escuela íbamos con grupos de alumnos también nos sentíamos súper bien recibidos atendidos dispuestos a dar respuesta a todas las inquietudes la verdad que el trabajo en equipo era muy evidente un ejemplo en ese sentido Marti no sé si estás por ahí Marti sí acá estoy Marti no sé si hay preguntas en el chat para Julio sí estaban viendo más que todas de agradecimiento también lo mismo que manifestó Rosángela todos los que estamos acá lo bien que lo contenido que se siente uno cuando va es como una inyección de adrenalina de ganas de hacer un montón de cosas o sea es un enriquecimiento muy poderoso no sé muy potente que así después no sabes cómo es una experiencia única y este año bueno nos quedamos con las ganas pero sí bueno obviamente vamos a estar pendientes a los a los próximos eventos pero con los chicos siempre trabajamos después con la obra de lo que vemos con toda la experiencia que nos traemos acá y muchos saludos ¿no? muy cálidos todos con abrazos fuertes todos dedicados a vos Julio muchísimas gracias y bueno ojalá que en poquito tiempo pase la pandemia tengamos todos la vacuna y que podamos hacer real y tangible esto del reencuentro el abrazo y poder disfrutar de este próximo simposio y con muchos más vamos a estar atentos 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 a todos para ir bueno bueno muchísimas gracias Julio te queremos muchísimas gracias a ustedes ¿quién? ¿alguien dijo que había el plan? sí, yo quería decir una sola cosa que Julio es muy modesto es cierto que trabajamos muchísimo en conjunto y que en una escuela nada de esto se podría hacer sin el trabajo conjunto y sin que nadie trabajara más de las horas que tiene en sus cargos o como estudiante pero lo cierto es que en todos estos simposios y yo tuve la suerte de estar desde el primero que estaba recién recibida era Julio ¿qué hacemos? Julio se puso al hombro eso y me parece que es importante valorar el trabajo que hizo yo siento que él siempre estuvo como un poco adelante y de alguna manera iba traccionando toda la dinámica institucional sobre todo en función de estas cuestiones en el cargo de él de extensión cultural dejó la vara muy alta de todo el trabajo que se hizo con los simposios con las muestras como que siempre era una máquina de ideas y nosotros lo acompañamos como nos acompañamos como él me acompañaba en proyectos míos y tiene que ver con la dinámica de la escuela pero con respecto a los simposios me parece que el agradecimiento para él es súper importante porque bueno de alguna manera nos dejó el camino marcado si ahora podemos organizarlos es porque él también ya dejó un camino marcado con esto así que quería decirlo públicamente porque él es muy moesto y se nos va a hacer el esfuerzo es cierto pero la verdad es que el trabajo de él fue muy bueno todo lo que hizo y va a ser siempre un referente siempre le vamos a estar preguntando cosas así que quería agradecer públicamente Julio que más agregar a todo lo que te dicen aparte se nota en las cosas que ponen en todos los colegas que tenés acá conectados y escuchando lo que decís eso es consecuencia de lo que es tu trayectoria evidentemente esto nadie lo hace por cumplido así que por más que tengas esa humildad eso ya está hecho es un camino hecho y seguirá por supuesto con otros proyectos así que por supuesto les agradecemos muchísimo a todos que hayan destinado este tiempo para compartir nuestras jornadas a todos los que hacen intermediarios de Nexo a Lore Marti Rosana todos los que están contactando permanentemente a los ceramistas para que esto se pueda llevar a cabo y bueno invitarlos también a que mañana volvemos a comenzar a las 10 de la mañana con Maxi que también estaba escuchando la charla estaba conectado después tenemos a Vilma Villaverde a Maxi Aviati a Vilma Villaverde a las 18 horas que también es otro lujo para estas jornadas todos los que pasan evidentemente realmente están dejando una marca importantísima y vuelvo a decir que nos lo permite la virtualidad y también con Gastón con Treras y por último también con Gastón va a estar Juan Nadalino a las 19 y 30 así que bueno agradecerles muchísimo estamos teniendo unas jornadas totalmente ricas en todas las posibilidades de experiencias que nos están comentando así que les agradecemos muchísimo y invitamos a todos los que están conectados a que mañana nos acompañen nuevamente desde las 10 de la mañana gracias entonces Julio muchísimas gracias si querés dejá de compartir así te vemos porque está buenísima la imagen pero así nos vemos y te vemos a vos y vos nos ves a nosotros como hizo Romy hoy invito a que todos abran sus micrófonos y podamos aplaudirlo porque realmente para la cerámica y para lo que es el instituto muchas gracias gracias muy buena muy buena gracias gracias y vos muchísimas gracias muchas gracias un abrazo Julio muchas gracias Rosana muchas gracias muy bueno Julio muchas gracias Vilma un gusto nos vemos mañana Vilma un gusto verlos a todos igualmente un gusto grande listo mañana no se quieren no se quieren desconectar ah sí quedaron ahí todos saludándose y no se quieren desconectar alguien que cierre la puerta que estén bien que alguien apague la luz como dicen que no se corte cuántos que estén bien y claro ahí empezaron todos a darse cuenta de quienes estaban porque a veces como son pantallas diferentes nos vemos toda gente querida y conocida también igual nos sentimos chao Anitta chao hasta mañana chao hasta mañana gracias gracias chao hasta mañana gracias muy buenas jornadas gracias gracias Brian también por la conexión que está ahí él en la escuela está solito en la escuela bueno no con él está con él y me aguado gracias gracias chicos muchas gracias bueno gracias chao un placer saludos a todos gracias a la escuela fuerte abrazo gracias Ana María que has pasado varias veces por la escuela también si si muy agradecida gracias a vos por estar y sería bueno que esta esta forma de conectarnos continuara no aunque tuviéramos la forma presencial porque hoy lo decíamos hoy lo decíamos que esto llegó para quedarse te imaginas que esta muy difícil de lograrlo con tantos ceramistas en este caso de distintos lugares del país hoy viste que también estuvo Efraín desde Perú o sea era impensado a lo mejor en las próximas jornadas poder traer así que bueno eso está bueno yo creo que va a quedar y lo vamos a utilizar aunque lo hagamos presencial después en otras cosas buenísima hasta mañana chao Ana María hasta mañana hasta mañana Julio gracias estuvo buenísimo bueno millones de gracias a ustedes nuevamente y nada nos estamos viendo nos vemos mañana buenísimo hasta mañana que estén muy bien hasta luego